muy gratis muy obrigado ya chicos empezamos con la clase del día de hoy razonamiento verbal, series verbales aula, nivel 4, docente yo soy Alberto Ruiz Eguaville bienvenidos a clase queridos alumnos a que no recuerdan que día es hoy que día es hoy alguien recuerda que día es hoy día del campesino bien felicidades a todos los campesinos que nos dan nuestras nuestro alimento diario se trabaja en el campo así se trabaja en el campo clase número 10 temas, series verbales empezamos con la lectura motivadora dice alguna de las más notables pinturas paleolíticas de Europa cuando dice pinturas paleolíticas se refiere a la época de la edad de piedra donde se podría pintar en las piedras o sea exactamente en las cavernas dice que se encuentran en el sur de Francia y también España y es muy famosa la pintura rupestre en una caverna de España y entre los animales figurados hay bisontes hay mamuts rinocerontes estas ilustraciones se encuentran con frecuencia en cavernas subterráneas y que necesitan de iluminación artificial desechada la hipótesis de que éstas solo servían de decoración muchos pensaban que era simplemente adorno que los antiguos se creían dibujantes no, no era así es obvio que eran destinadas pero destinadas a un propósito ese propósito mágico la idea que la sustenta o la sostiene sería que el dibujante adquiría un poder sobre la criatura dibujada como si el artista tuviera una parte de ella ante sí en el muro puede que las pinturas del hombre de cromañón tuvieran un sentido mágico quizás creían que los protegían y los ayudaban a atrapar los animales que cazaban para alimentarse los hombres de cromañón pintaban primero el contorno del animal y luego mira mira el contorno nomás y mira lo que hacían después lo rellenaban con musgo o sea con una especie de plantas hongos y también con mechones de pelos de animal que estaban mojados en pintura mira cómo hacían su dibujo en esa época existe una caverna en España llamada Altamira y es muy famosa esa pintura rupestre donde se ve que hay cazadores que están capturando a bisontes están capturando a bisontes ahora y por qué lo dibujan así ¿no? cazando bisontes porque ellos querían que esa imagen se convirtiera en una realidad ¿no? desde ahí se podría entender que cuando uno dibuja una imagen y puede no ser imagen ¿ah? puede ser una palabra o una composición ¿no? uno puede lograr lo que acaba de escribir o dibujar ¿no? por eso si tú pones en una pared una pancarta ¿no? donde diga lo que tú quieres lograr ¿no? no con el deseo que quiero ¿no? sino ya es se podría cumplir según cómo pensaban los antiguos ¿no? y hoy en día se ha renovado esa idea también bien de acuerdo con el texto animales figurados podríamos reemplazar por ¿cuál marcaríamos ahí? animales representados ¿qué afirmaciones son correctas? las pinturas paleolíticas servían como decoración se creía pero no o sea por lo tanto la primera es falsa las pinturas paleolíticas tenían un propósito mágico eso es lo que quiere transmitir el autor ¿no? en el texto es lo que quiere transmitir el autor la tres dice las pinturas paleolíticas se pueden observar con luz natural falso necesitaban luz artificial por lo tanto la única sería la A la única verdadera correcta mejor dicho ¿no? sinónimo de notables serían serían importantes para el hombre del paleolítico dibujar un mamut ¿qué cosa era? era como apoderarse de él ¿no? él pensaba que de esa manera podía lograr ¿no? vamos ahora sí al concepto de lo que es la definición de series verbales o mejor dicho la definición de series verbales ya dice es un conjunto de palabras que guardan una relación entre sí o sea no es una palabra sino son varias dos las relaciones o razones de una serie son reiterativas es decir se repiten los términos que comprenden una serie verbal tienen un sentido lógico o sea hay algo de razonable la serie de elementos que se suceden es decir se siguen unos a otros ¿no? decir que se suceden quiere decir que se siguen unos a otros los términos que contiene una serie verbal deben pertenecer al mismo campo semántico muy bien ejemplos primero vamos a ver cómo se podrían presentar series verbales de un término las palabras se presentan separadas por comas pero un sentido lógico que las agrupa por ejemplo si yo pongo bueno voy a cambiar de color vamos a ver un color rojito mira por ejemplo acá ponen rey y aquí está la coma ponen dama aquí hay una coma ponen alfil aquí hay una coma están separados los integrantes de una serie verbal rey y dama alfil peón que tendrían que ver ellos pues son las piezas de el juego de ajedrez son las piezas del juego de ajedrez aquí faltaría pues este el caballo pues no el caballo bien y el nada más el caballo no más falta hay la torre también bien serie que más si está bien series verbales con con consecuencias de dos o más términos se presenta un par de términos relacionados y continúa con otro par de términos que contenga la misma relación separadas por un punto y coma por ejemplo acá mira ve que tiene que ver águila con aguilucho es una razón esta es una razón que el águila es el animal adulto y aguilucho es la cría aguilucho es la cría y aquí que ponemos punto y coma para indicar que la primera secuencia se va a repetir en la segunda secuencia confirmando 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 la cría del burro se llama pollino o sea igual que el caso anterior que la cría del águila se llama aguilucho entonces sería adulto y cría adulto y cría se repite y cuando se repite esa secuencia es la razón de la serie verbal así como en las series matemáticas o series numéricas también hay una razón acá también hay una razón y la razón de águila con aguilucho vendría a ser el adulto y su cría burro el adulto y pollino su cría y siempre separados por punto y coma punto y coma las dos secuencias series verbales lineales se establece la secuencia lógica entre las palabras en forma continua por ejemplo mira el faro sirve para iluminar el foco para iluminar la linterna para iluminar eso sería lineala acá hay otra esta es lineal y esta es alterna ¿cómo sería la alterna? la secuencia lógica en que se presenta la serie es en forma salteada por ejemplo ramo y racimo no tienen relación entre ramo y racimo no hay relación pero si hay relación entre ramo y flor igualmente hay relación entre vamos a ver si cambiamos de color un colorcito como el moradito a ver acá también está racimo grupo de frutas ramo grupo de flores y racimo grupo de frutas te das cuenta como la serie verbal es salteada alternada no es de corridos ¿o no? tengo que saltear la palabra racimo para relacionar a ramo con flor ya que ramo es el grupo de flores también tengo que saltear flor la palabra flor cuando quiero formar una relación entre racimo y fruta ¿no? porque el racimo es el conjunto de frutas y flor nada tiene que ver bien jóvenes esa es la segunda forma alterna también podríamos decirle ¿sabe qué? series verbales discontinuas también podríamos llamarlo aquí hay unos ejercicios evocación es recuerdo mustio es triste ah no hay relación evocación con mustio uy ahora ¿qué hacemos? ah ya me doy cuenta que evocación es igual que memoria memoria es igual que remembranza ¿no? y y aquí hay otra relación que mustio es triste y afligido es triste ¿qué quiere decir? que afligido le debe continuar otro que signifique triste ¿y cuál será la respuesta? de triste ¿no? no hay ¿no? no hay pero el más cercano que indique tristeza claro tú dirás que es penuria pero no porque la palabra penuria significa escasez entonces estaría entre pena y aflicción porque los dos son tristezas ¿sí o no? entre los dos está la respuesta ¿recuerdo? no ¿por qué? porque el que debe seguir es algo que indique tristeza ya que mustio y afligido son tristezas ¿te diste cuenta? ya incluso podemos cambiar esto vamos a borrarlo ¿no? y vamos a ponerle otro colorcito el colorcito que le vamos a poner es el colorcito rojo mira si te das cuenta mustio es triste y afligido es triste ya que hay afligido tengo que poner otro triste acá se movió se movió y acá tengo que poner otro triste ¿no? ya y estaba entre pena y aflicción claro entonces penuria ya lo descartamos ya ¿recuerdo? ni modo también a ver ¿qué hacemos? ah ya 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 mira a ver la palabra pena no solamente es tristeza sino también es un castigo en cambio aflicción exclusivamente es tristeza entonces ponemos como respuesta aflicción ya obsequio regalo son sinónimos ceder abdicar también son sinónimos entonces yo tengo que buscar una pareja acá que sean sinónimos rendirse abandonar oye puede ser don ofrendar no presente dádiva también óvulo o sea mira acá tenemos rendirse abandonar acá tenemos presente dádiva dos respuestas óvulo donativo no sería óvulo óvulo si es donativo pero óvulo es uno de los gametos ¿no? el gameto femenino para para formar el huevo o cigoto claro entonces ¿cuál voy a elegir? la A o la B en la número dos ¿cuál escogerías? la A muy bien muy bien Fernández muy bien Bazán claro pues ¿no? ¿por qué? porque si te das cuenta obsequio regalo se parece a presente dádiva ¿no? pero ceder abdicar se parece a rendirse abandonar y el que va a continuar no es el que habla de rendirse sino el regalo entonces la respuesta sería la B esta sería la respuesta vamos a al tercer caso en un trienio hay tres años ya en un lustro hay cinco años cinco años en un ochenio hay ocho años ya pero ¿cómo haríamos esto? ah ya mira B trienio con lustro ¿la diferencia de cuánto es? de dos años ochenio el que sigue debe tener dos años más o sea sería de diez años y dos diez años significa decenio y también significa década hay dos respuestas ¿no? que significa diez años pero vamos a escoger la mejor ¿qué hacemos para escoger la mejor? mira este si te das cuenta trienio utiliza el sufijo la terminación enio ochenio también con enio pero lustro que cinco años no termina en enio por lo tanto la A está descartada sería para tal caso la D porque en la respuesta lustro no tiene enio al final igualmente decenio tiene enio al final y no lo es en cambio década no lo tiene la idea es que sea igual que lustro que no tiene enio al final y década no tiene enio al final bien continuamos triste alegre apesadumbrado gozoso si te das cuenta mira ve en triste alegre son antónimos apesadumbrado gozoso antónimos atribulado con la palabra que le sigue deben ser antónimos si atribulado es triste lo contrario sería alegre o sea al costado atribulado debe poner la palabra alegre y cuál de ellos sería alegre triste y alegre antónimos apesadumbrado gozoso antónimos atribulado antónimos la A sería sería jovial que también es alegre esta sería la respuesta jovial la A y a ver acá dice ¿qué tiene que ver? mira acá está el final de la secuencia acá está el final de la secuencia o sea todos estos dos son una secuencia este otro otra secuencia ¿qué tiene que ver rosáceo con rosa? que relativo a rosa es rosáceo y la pregunta sería relativo ¿a qué es aureo? y aureo es relativo al oro al oro plácido dichoso acá termina la secuencia plácido dichoso sinónimos jubiloso feliz sinónimos alegre con esta otra palabra también debe ser sinónimo y ya conocemos ¿no? sinónimo de alegre ah no 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 dichoso no es igual que alegre estas palabras que voy a subrayar no son alegres son feliz claro es feliz y y date cuenta que en la primera pareja feliz está en el segundo lugar y en la segunda pareja feliz está en el segundo en el segundo lugar quiere decir que al costado de alegre debe ser algo que signifique feliz también no alegre ¿no? no alegre porque estábamos diciendo que plácido y dichoso eran sinónimo y no es así ¿no? feliz no es igual que decir alegre entonces tengo que poner al costado de alegre algo que signifique feliz entonces si es algo que signifique feliz ¿cuál escogeríamos? en la seis sería aventuroso que es feliz el resto los tres los tres restantes significan alegres regocijado ledo jovial significan alegres y venturoso es el único feliz por eso quien va al costado de alegre debe ser la palabra feliz venturoso vamos a la siete niebla oscuridad sinónimos fanal lámpara también son del mismo grupo ¿no? sirven para alumbrar entonces al costado de carta debo poner algo que también signifique carta y en este caso sería un una misiva pero no hay respuesta misiva no hay respuesta misiva pero si hay su reemplazante ¿no? ¿cuál será? no a barajar no sería epístola epístola es carta acuérdate de la de las epístolas de de Lope de Vega ¿no? o sea cartas confesionales cartas confesionales la epístola de la respuesta ya vamos a el número ocho pensar reflexión mira ¿dónde terminó la secuencia? ah tenemos que darnos cuenta de eso ahí terminó la secuencia resulta que pensar reflexionar cabilar es lo mismo sinónimos conclusión la secuencia tiene la la razón de que los tres términos son sinónimos entonces que debo buscar con estimular acicatear y el tercero que falta los tres también deben ser sinónimos los tres deben ser sinónimos y cuál sería un sinónimo de estimular y acicatear correcto fernández incentivar incentivar te has dado cuenta que estamos haciendo preguntas cada serie son diferentes diferentes todos ¿sí o no? ya por ejemplo acá en la nueve ¿qué tiene que ver el esquimal con el iglú? bueno que los esquimales viven en el iglú es su casa y el caballo ¿dónde vive? ¿su casa del caballo? ¿cómo se llamará la casa del caballo? bien cruz esa es la respuesta bien vigil esa es la respuesta ojo si el esquimal tiene como casa el iglú el caballo también debe buscar su casa caballada no puede ser porque caballada es este el grupo de caballos caballería sería el grupo de caballos con su jinete tampoco caballete es como un obstáculo una valla la respuesta sería caballeriza caballeriza acá siempre fijándome donde termina la secuencia no ya impulsar desanimar antónimos socorrer desasistir antónimos entonces sería lo contrario de contratar sería descontratar contribuir y obstaculizar antónimos allá pero mira contribuir con ayudar son sinónimos el medio es el antónimo de esos dos o sea si apoyar y cooperar son sinónimos el del medio debe ser el antónimo de esos dos y cuál será lo contrario de apoyar como es verbo entorpecer profesor y qué significa subrogar subrogar significa reemplazar anótalo por si acaso para que no te gastes buscando en el diccionario 12 ahí termina la secuencia ahí estoy marcando la secuencia donde termina y ahora mira el político con relación a desterrado que el político que comete un delito el castigo es de ser desterrado y cuando el religioso también comete un pecado qué castigo le damos a un religioso cuál sería para ti mejor castigo para un religioso que no cumplió correcto bazán 12 dedo claro una persona que atenta contra la religión se les comulga obviamente se les comulga no bien y qué hay entre prólogo y libro allá que el prólogo mira otra vez marcando el final de la secuencia marcando el final de la secuencia porque simplemente para acordarnos que son diferentes ya prólogo libro resulta que el prólogo es una parte inicial del libro y obertura es la parte inicial de una obra sinfónica el exordio también sería la parte inicial de algo de cuál podría ser el exordio sería la parte inicial pero de qué ahí está discurso nacimiento canto poesía y la respuesta es muy bien basan la a discurso del discurso el exordio es el final del discurso ya a ver acá mira no hay punticoma para nada la catorce no hay no hay punticoma quiere decir que todo esto es una sola relación no hay discontinuas no hay secuencia nada por ejemplo qué tiene que ver abundancia con plétora sinónimos plétora con exuberancia sinónimos exuberancia con copiosidad abundancia sinónimos profusión todos son abundantes si son abundantes qué marcaría esto puede venir en el temático por si acaso si todos son abundantes debo poner abundante yo no puedo poner colmado porque colmado también es igual que repleto dos respuestas no puede haber ya que significa lo mismo ya y feraz qué significa feraz es abundante no claro feraz es abundante fecundo mejor dicho fecundo no abundante fecundo y azaz sí es abundante entonces yo elijo entre feraz y azaz prefiero la la b estamos en el 15 insultar elogiar son antónimos claro acá está agraviar denostar mira aquí la parejita es antónimos ¿de acuerdo? insultar elogiar pero agraviar denostar no son antónimos son sinónimos denigrar encomiar son antónimos ah ya me di cuenta tú también sí o no que la primera pareja es antónimo la segunda pareja sinónimos la tercera pareja antónimos quiere decir que la cuarta pareja debe ser sinónimos y cuál sería el sinónimo de saerir si saerir es humillar rebajar agraviar denigrar cuál sería lo sinónimo sería la B muy bien Saulo muy bien Vanessa la B bilipendiar 16 ¿qué es eso? ¿boba? ¿veneno? ¿chimpancé? no entender profesor ah pero espérate mira una cosita a ver acá creo que se me pasó la mano la respuesta de bilipendiar ya listo mira primero que la boa no tiene veneno el chimpancé no tiene rabo o cola la cola ¿qué te parece? no verás jamás a un chimpancé con cola ¿te acuerdas el monito que lo tenía este Tarzán? ese es un chimpancé no tenía cola no tenía cola y la boa tampoco tiene veneno por eso sería esa relación cola ahora ¿qué tiene que ver purificar con limpiar? sinónimos bruma con niebla sinónimos ahí así acá tengo sinónimos acá tengo también sinónimos obviamente el tercero la tercera pareja también debe ser sinónimos deleterio sinónimo ¿cuál sería el sinónimo de deleterio? bien Vanessa la A muy bien muy bien ponzoñoso que es igual a venenoso claro ¿y qué es Bruno? porque tú sabes yo tengo a mi amigo que se llama Bruno ya bueno ¿pero qué significa? tiene un significado no sabía ¿no? Bruno es oscuro se acepta también la palabra negro ¿y qué es bruñido? bruñido es que está lustroso está lijado así abrillantado ya 18 tibio templado sinónimos cálido caliente sinónimos ardiente con un sí sinónimo con sus sinónimos ¿y cuál sería el sinónimo de ardiente? no es la sea no es la sea sinónimo de ardiente no es la vea dije que no era la vea porque la pregunta debe ser una palabra no verbal no que no sea verbo mejor dicho claro tórrido profesor ¿pero por qué no calígine? porque calígine significa niebla ¿no? tiene que ver con la temperatura y la palabra si dijera brasa o abrazante con ese podría ser pero abrazar con ese es quemar nada más por eso la palabra ardiente es igual a tórrido ya vamos a la décimo novena yo sé que higienizar sanear desinfectar purificar todos tienden a la misma idea ¿no? de higienizar otro más que significa limpiar ahí está muy bien Vanessa muy bien limpiar a limpiar ablacionar es mutilar claro 19 dedo deterger ¿te acuerdas del nombre detergente? ahí está de ahí viene bueno detergente si no si no estuviera deterger yo pondría bautizar claro ¿por qué? porque bautizar es limpiarnos del pecado original ¿sí o no? pero deterger le gana en este caso deterger le ha ganado está presente deterger tengo que elegir la deterger ya vamos acá recalcar es igual a sobresalir destacar y distinguirse cuatro sinónimos falta el quinto algo que signifique sobresalir descollar 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 es sobresalir enaltecer sería como elogiara descollar es la respuesta ruego igual a deprecación igual a petición igual a súplica ruego súplica se parece a eso descollar impetración profesor ¿y por qué no pone imprecación la segunda? ¿por qué no pone la segunda? porque la segunda es maldición maldición para nada tiene que ver ¿qué es un anatema? anatema también es cuando alguien denigra una imagen cuando rebaja una imagen le quita valor genuflexión es cuando alguien se arrodilla por ejemplo cuando vas a rezar la 22 no hay punticoma una sola todos son iguales daño avería menos cabo deterioro son sinónimos a los cuatro un sinónimo más que sea igual a daño no vayas a poner la A porque la A dice prejuicio no dice perjuicio eso lo puse para ver bueno a ver si se equivoca ¿qué pasó? ahí detrimento muy bien Vanessa muy bien detrimento es daño perjuicio claro perjuicio no prejuicio porque acá dice prejuicio no después ya vigésimo tercera o sea la 23 retardo igual a tardar todos son demoras ya no si todos son demoras uno más que signifique demora nada la demora es como no es ver no es verbo no puedo marcar esto tendría que ser esto a placer bebé bebé nada más vamos a la vigésimo cuarta erudito culto iguales letrado culto leído culto doctor culto todos son cultos uff y la respuesta sería la B muy bien Vanessa la B versado es culto Baquiano es experto vamos a la 25 no sé si estoy yendo muy rápido engañoso fraudulento vanidoso modesto allá acá si tomo en cuenta los punti comas los punti comas los punti comas engañoso es lo mismo que fraudulento vanidoso lo mismo y aquí son sinónimos ya vanidoso modesto son antónimos vanidoso modesto son antónimos mortífero tóxico sinónimos ¿está bien? ya ahora si tengo engañoso fraudulento sinónimos mortífero tóxico sinónimos pero la de los impares mejor dicho los pares panidoso modesto que es par el 4 también que voy a responder es par entonces también debe ser no sinónimos sino antónimos y el antónimo de tóxico no no el antónimo de tóxico no un antónimo a ver inopia es pobreza opulencia riqueza ya puede ser la A puede ser renuente indócil no ese sinónimo audacia medrosidad antónimos audacia medrosidad son antónimos ya tengo doble antónimo la A y la B generoso mezquino otro antónimo a su ahora ¿qué hago ahora? lo que he puesto una pancita ahí ¿engañilloso fraudulento o son sinónimos? ¿engañilloso maestro o tífero tóxico? no 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 lo veo no lo veo ¿ahora qué hago? la veinticinco ¿qué hago? ¿qué hago? ¿sí? ¿por qué? ¿no crees tú que vanidoso es algo negativo y modesto es algo positivo en ese orden debe irse o no repito en engañoso fraudulento luego son malos negativos mortífero tóxico pero bueno ahí me están viendo sinónimo no 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 cuenta vanidoso como modesto son antónimos pero a la vez vanidoso es la parte negativa y modesto es la parte positiva entonces debo poner una pareja que no solamente sea antónima sino también que el segundo sea la parte positiva por ejemplo en creo que yo descarté esto descarté ya esto yo lo había descartado ¿sí o no? claro lo había descartado ¿son adjetivos? ya puede ser ¿por qué no? entonces son adjetivos generoso mezquino ya también va por ahí ¿no? ya entonces quedamos con la D ¿no? generoso mezquino obviamente muy bien son adjetivos generoso mezquino ya ya no ya no cuenta lo que dije para nada ya vamos al número 26 esclarecer desentrañar esto sería sinónimos cuando pongo hacia abajo sinónimos ya está entonces acá también oye pero no un momentito todos son sinónimos ¿no? sería 26 sería la A muy bien Bazán la A muy bien Vanessa dilucidar que es igual aclarar ¿no? aclarar ya vamos a la 27 no sé si voy muy rápido no sé si se está entendiendo en buena hora ¿no? ¿se entiende las soluciones? avisen por favor o muy rápido de repente vamos bien ya ok de repente voy muy rápido a veces no habla 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 ya bueno ¿qué significa incriminar acusar? ¿qué significa la palabra ufanar envanecerse creérsela ¿no? ya por ejemplo había un una persona que se ufanaba a ser alemán ¿no? decía yo soy alemán yo la gente decía pero ¿para qué lo dice? ¿no? no entendía según su mente era que si era alemán era superior algo así ¿no? como siempre los alemanes pensando así ¿no? bueno no era alemán tenía apellido alemán sí veintisiete indócil rebelde tampoco tampoco hay punto y coma quiere decir que todo ello es una sola secuencia indócil es rebelde sedicioso o rebelde insurrecto todos son rebeldes debo marcar uno que indique rebelde veintisiete de muy bien Balvin muy bien Balzán muy bien Caicho muy bien Rafael sería insurgente que ahí termina oh ahí terminó y este es otro grupo este es otro grupo ¿cuál de los términos no forma parte de la serie verbal? todos son casuales pero excepto uno estocástico también es casual no forma parte de la serie verbal farragoso porque farragoso es entreverado mezclado ¿no? nada que ver con la casualidad nada que ver con la casualidad y ahora sí confiado reticente son antónimos en las dos confiado reticente porque una persona confiada pues entrega se da ¿no? pero una persona reticente se mide ¿no? no me vaya a pasar algo malo dice todavía ¿no? entonces son antónimos el reticente es como el desconfiado podríamos decirlo ¿no? son antónimos ya cuando es antónimos voy a poner hacia arriba sinónimos hacia abajo cachazudo lento sinónimos abajo fortuito y premeditado arriba son antónimos quiere decir que mi siguiente pareja debe ser un sinónimo 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 claro la respuesta es Cutre Mezquino muy bien Cutre Mezquino es tacaño pues ¿no? claro muy bien Fernández muy bien Bazán muy bien Balvin ya mira este Inico es inofensivo no este Inico es es malvado injusto no hay relación de sinónimo con inofensivo Falaz es falso y Felón es traidor se parecen versátiles que se que cambia de ¿no? de forma se adecua en otras palabras ¿no? y constante es que no cambia pues ¿no? es permanente Cutre Mezquino es tacaño los dos vale esa es la respuesta ahora vamos a la tres oprimir subyugar subyugar todos significan dominar oprimir es dominar subyugar dominar subyugar es dominar otro otro que también signifique dominar nada nada ya vamos la respuesta es a arrojar que es encadenar esto significa encadenar se relaciona con oprimirse o no ya vamos el otro dice engastar a por si acaso en la tres la a dice redimir no redimir es liberar por si acaso liberar enquistar es como incrustar y devenir significa ocurrir ya vamos al cuatro ahora sí engastar y encajar es lo mismo recular retroceder es lo mismo horadar agujerear lo mismo sinónimos tres parejas de sinónimos me falta la cuarta pareja también debe ser sinónimos muy bien la cuatro es muy bien Caicho muy bien Bazán Zahir humillar ¿qué te parece? habría otro más tremolar viene de trémulo tembloroso no va agudizar moderar antónimos para mí me piden sinónimos pues fungir y animar nada que nada que ver Zahir humillar queda ya ya vamos ya vamos a este grupito mira yo voy a subrayar la la especie ya entre víbora o fidio la especie es víbora solípedo caballo la especie es caballo en gerbo roedor la especie es gerbo date cuenta que en la primera pareja la especie está en el primer lugar en la segunda pareja la especie está en segundo lugar en gerbo roedor que es la tercera pareja la especie está en el primer lugar quiere decir que mi respuesta debe tener a la especie en segundo lugar como dicen los lo que hacen yoga vamos a ver vamos a pensarlo una pareja donde la especie esté en el segundo lugar sería antílope eso sería un tipo de antílope el ño vamos a las seis dintel puerta el dintel es una parte de la puerta el avión una parte de fuselaje ya primero yo voy a subrayar en las partes ya dintel es la parte fuselaje es parte evilla arnés evilla es la parte o sea que yo debo buscar algo donde el todo está a la izquierda y la parte está a la derecha el todo está a la izquierda y la parte está a la derecha ah que pondré en las seis a ver pensamos todos todos pensamos ya la respuesta es la B armadura armadura porque es una parte de la armadura es una parte de la armadura que protege la garganta ya es un metal que se coloca como una especie de collar pero sirve para defender la garganta ¿por qué? porque en una armadura te sirve para defenderte ¿no? y si te van a atacar lo primero que tienes que cuidar es donde pasa la sangre la garganta pues por ahí pasa la sangre claro para llegar al cerebro ¿no? ¿cómo se llama esa vena más importante? aorta ¿no? la aorta claro bien vamos a la siete determine la palabra que es sinónima de lamentable triste y lacrimoso y eso está más fácil claro la aorta sería flevil flevil es triste profe ¿por qué no pone estoico? ajá estoico es fuerte ante las adversidades como valiente algo así ¿no? borrascoso que donde hay tempestad lávil es frágil y flevil es triste ¿no? ya vamos al ocho resulta que todos ellos son inclinados a los placeres carnales a los placeres carnales falta uno falta uno ¿quién será el cuarto que indique también que le gusta los placeres carnales? ¿sabes cuántos placeres carnales hay? conocidos tres uno es el licor otro es la comida y otro es la parte sexual ya la respuesta sería algo que signifique así y según el chat la respuesta sería la letra muy bien Rafael muy bien Fernández muy bien Caicho muy bien la de claro lúbrico aparte de ser aceitoso también es eh inclinado a los placeres carnales ¿qué es parcimonioso? ajá esa es una preguntaza ¿alguien sabrá qué es parcimonioso? parcimonioso es lento que actúa de manera moderada ¿no? pendenciero es pleitista claro que nosotros pensamos que pendenciero es otra cosa eso es jerga pues eso es jerga pendenciero es pleitista a la persona que le gusta la pelea deleznable es desmenuzable deleznable desmenuzable ya vamos eh no quiere avanzar y ahora sí avanzó ya dice abulia y apatía son iguales emulación imitación iguales de ciencia ignorancia iguales debe buscar una pareja que sean iguales no me equivoco no está bien pero no encuentres igual no hay no no hay no hay no hay alumnos no hay no hay lamentablemente tenemos que decirlo no hay porque la perpicacia es el ingenio la atribilidad de trivialidad de poca importancia desmaña faltó de astucia y erudicción es cultura discreción es ser reservado e insania es locura salacidad significa lujuria y pureza sería lo contrario pero a mí me piden los sinónimos pues lamentablemente tengo que reconocerlo no hay vamos a la 10 ameno soporífero es una una razón voy a señalar esto no ya ameno soporífero son antónimos te acuerdas que señal iba a poner cuando son antónimos una curvita arriba pernicioso proficuo también es cándido taimado también es tres tres este antónimos tres antónimos voy a buscar otro antónimo a ver a ver a ver a ver um antónimos ah ya ya la encontré ampuloso sencillo pues sopso y que hay entre discolo y repugnante nada discolo rebelde repugnante que causa asco ducho baquiano son iguales son iguales ducho baquiano no puede ser porque me están preguntando antónimos no ya y discolo es rebelde repugnante nada que ver ducho es perdo ya patético conmovedor punible castigable nada que ver la única sería ampuloso sencillo ya vamos al once ah que significa ampuloso que es exagerado que habla demasiado ya vamos al once pasmado y embobado sinónimos garrulo fecundo serían también sinónimos personas que hablan bastante conciso breve también entonces las tres primeras parejas son sinónimos obviamente la cuarta debe ser también sinónimos ya 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 muy muy bien ya bueno busquemos entonces la pareja de sinónimos mohino es triste melancólico triste ya va una va una esta puede ser sobrio demensurado son antónimos descaso pingüe antónimos bollante nada que ver la respuesta la el único antónimo sinónimo que digo sinónimo y ahora si vamos a la doce ínfimo irrisorio sinónimos en la curvita abajo curvita abajo curvita abajo porque diga sinónimo cuando la curvita está abajo sinónimo ese es un código que he creado para poder dejarme entender ya flevil marchito flevil es triste ya lo sabemos todos ya me piden los sinónimos ya tenaz veraz no son no son sinónimos pertinazo obstinado allá acá hay uno esto puede ser diligente ruin no flevil marchito menos la respuesta pertinazo obstinado el único sinónimo ya vamos a burlar escarnio sinónimos a ver hagan los 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 cuatro ya hagan los cuatro al hilo al hilo no hagan uno por uno vamos a poner para abrigarnos un poquito ok no hagan los Y ahora sí, ahora sí, como siempre me dicen, hay que cuidarse, profe, ya me estoy cuidando, si me refrio, no puedo faltar, no puedo faltar. Bien, entonces estamos ahí, se supone que ya acabaron, se supone nomás, pero ya saben que es Alilo, o sea, cuatro letras, no una, ni dos, ni tres, cuatro letras, sin número, pero no, si son uno, dos, tres, cuatro preguntas, cuatro letras nada más, por decir que sea A, B, C, D. ¿Cuántos responderán? Vamos a ver en la pizarra, en el chat. ¿Cómo es? Una ola de frío, yo me imagino una ola del mar. Sí, hasta en los celulares sale, bueno, ola de frío, la que te dice 15 grados, hay sol, el otro te dice 18 grados, hay sol, 12, 14 grados, lluvioso, dicen, o sea, te avisa cómo está la, el tiempo, ¿no? Hoy día salió, ola de frío salió, así, así, a secas, ola de frío salió, se pasó, y eso que hay sol acá afuera, sí, hay sol, bueno, al menos antes de entrar acá a la, a empezar la clase es, había sol, ¿no? Pero acá adentro, el, si hace frío, pues he tenido que ponerme una chompa más encima. Si salgo a la calle, ya, sin, sin doble chompa, ¿no? Porque ahí está, el sol está ahí. Bien. Y aparece la, la sierra ya. Bueno, ahora sí, vamos a, mira, la respuesta es, mofagurlescarnio ludibrio. Irrebatible, axiomático, apodíctico, irrebatible, ya, indiscutible, ¿no? Inconcurso. El ser he convidado tres sinónimos, ya. Someter, desertar, difamar, no, separar, transigir, ceder, inquirir, impostar, escrutar, luchar, hay a la de. El último, son sinónimos visibles, patente, ya está, listo. O sea, la clave debe ser CBDA. CBDA, vamos a ver acá. Ahí está, vigil, excelente. Este, Mario, y también. Ya, muy bien. Así está, muy bien. Esas son las respuestas, ¿ah? Pueden anotarla. Pueden anotarla. Ya, paso a la página, ¿ya? Ya. Ya, mira, ve. Prescindir, soslayer, iludir, son igual que no, no enfrentar, pues, ¿no? Ahí la respuesta sería esquivar. Especular, meditar, reflexionar. Todo tiene que ver con pensar, ¿ah? ¿Cuál sería la respuesta? La dieciocho, háganla ver. Que signifique pensar. Bien. Evocar es recordar. Aunque no parezca, discurrir significa pensar, reflexionar. Ya, el diecinueve también habla de pensar, otra vez pensar, algo que tenga que ver con pensar, cogitar. Eso puede venir en el temático. Gracias. Gracias.